Todos los mensajes que he escuchado Tienen que ver con la presencia del Espíritu Santo La mayoría de la alabanza de esta mañana Tenía que ver con el Espíritu Santo Y yo no sé si usted cree en la confirmación de Dios Pero yo le creo Yo soy adicto a la presencia Yo soy adicto al Espíritu Santo Y cuando no lo siento le digo ¿Dónde está? Hay veces que tengo que decirle ¿Dónde tú estás Espíritu Santo? Porque me he acostumbrado a Él Y pásame a gaviota para acá por favor Y póngansele a alguien atrás La gaviota pasa aquí En el nombre de Jesús Y yo soy Ahora 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 recibe Van a ver personas que van a despertar Porque el Espíritu Santo te va a despertar en esta mañana Personas que una vez fueron bautizadas Fueron llenas Pero que se apagaron Este es tu día Este es tu día En la presencia de nuestro Señor Vamos a buscarle nuestra Biblia En Lucas 4.1 Unción sin límite Unción Amazanda Y camanza mía Quizá muchos van A no entenderme Porque no va a ser el mismo Pascuar Y camanza mía Que ha predicado Porque será el Espíritu Santo El que ha de moverse En esta mañana Para la gloria de nuestro Señor Leemos en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Jesús lleno Del Espíritu Santo Volvió del Jordán Y fue llevado Por el Espíritu Al desierto Pero quiero leerle otro versículo Que está en Juan 4.14 Que aquí sí es verdad que me dan duro Y Jesús volvió En el poder Del Espíritu Y Jesús Volvió En el poder Del Espíritu Al principio Fue llevado Por el Espíritu Al desierto Pero aquí no dice Y volvió En el Espíritu Es decir Que vino repleto Pueden sentarse En mi llamado Unción sin límite Dede Que Dios Habló En Génesis Del salvador De cuando Sataná Usó a Adán Para engañarlo Cuando Dios Le dijo Que no comiese De aquel fruto Desde ese entonces La promesa De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Ahí renació Y pasado Y pasado Lo tiempo La Biblia Dice Que un día Estaba esta mujer Esta Virgen Llamada María Esta mujer Que se había guardado Esta mujer Que llenaba Que llenaba Llenaba Todos los requisitos Que Dios Necesitaba Para poner Al salvador Del mundo En su vientre Wow María llenaba Los recursos Y vemos Que aquel ángel Le visita Y el ángel Le dice Que ella Va a quedar Embarazada Y ella le dice Pero como va a ser eso Si no conozco Varón Que le dice Que el Espíritu Santo Va a entrar En ella Va a quedar Embarazada Y ese santo Ser Que va a estar En ella Es santo Porque fue Del Espíritu Santo Cuando José Entiende Y ve Lo que pasa En María Otro ángel Le diga José No tema Porque lo que De ella hay Del Espíritu Santo es Pero me encanta Cuando dice Que la sombra De Dios Iba a cubrir A María Y ella Va a entrar En esa Agitación Iba a tener A nuestro Señor Jesucristo Desde ahí Desde el vientre Jesús fue Lleno del Espíritu Santo De tal manera Que cuando María Fue a ver A Elizabeth Tan pronto María Habló Juan Que estaba En el vientre Danzó Se movió Porque Juan Sabía Quien había Llegado A su casa Desde el vientre Wow hermano Esto es Extraordinario Cuando Jesús Nace Nace como Cualquier Niño Excepto De una Pobreza Extrema Porque no Tenía Ni siquiera Con qué Pagar Bien el mesón O no podían Ir a otro Lugar Que ahí Mismo En ese Establo En ese Lugar Donde se Criaban Los animales O donde Le daban Comida A los Animales Ahí tuvo Que nacer Pero nunca Se ha Regitrado En la Historia Humana Que ángeles Del cielo Una Multitud De ángeles Cantaran A un Niño En un Pesebre Wow Nació Como pobre Pero tuvo El privilegio Más Grande Que ha Tenido Un Ser Humano Ni siquiera Un hijo De un Rey Ni siquiera Un Rey Ha tenido Tanto Privilegio Que una Multitud De ángeles Tengan Que Cantarle Porque había Nacido El Salvador Al ocho Día Llegan Al templo A presentar A Jesús Como la Costumbre Que tenían Los Israelí Había Un Hombre Anciano Pero lleno Del Espíritu Santo El cual Se llamaba Simeón Y el Espíritu Santo Le había Dicho A él Que Él No Iba A morir Hasta Que No Viese La Promesa Hecha Realidad Yo me Imagino Que cuando Venía Una Enfermedad Cualquier Cosa Si Mola Dice Vaje Para Allá No Pero Que Se Está Muriendo No No Yo No Voy A morir Compra La Caja Que Ya Casi Ni Repira Que No Me Voy A morir Porque Tengo Tengo Una Promesa Y Hasta Que Yo No Vea Al Salvador Del Mundo Yo No Me Voy A morir De Tal Manera Que Cuando Simeón Agarró A Jesús En su Brazo Él Dijo Señor Despide A tu Siervo Porque Han Visto Mis Ojos La Salvación De Israel Aleluya Dase Lo más fuerte Que Él lo Merece Mi Almadora Dios Pero Ahí Se Cierra La Historia De Nuestro Señor Jesucristo Diez Años Después Aparece El Dios Hecho Hombre Aquel Que Dios Le Formó Cuerpo Porque No Podía Venir En Espíritu El Que Andaba Entre Los Niños Pero Que Dios Estaba Con Él Que La Presencia De Dios Vivía Con Él Porque Era Dios Hecho Carne A Los Diez Años Se Presenta Ante El Templo Los Padres Fueron Hacer Algo Que fue Patronarse O Algo Así O Un Censo Y Se Olvidaron De Jesús Mientras Jesús Estaba Enseñándole A Lo Grande Porque Lo Que La Gente No Entiende En Que Dice Pero Como Jesús Sabía Tanto En Él Había Espíritu De Sabiduría Y Espíritu De Entendimiento En Él Estaban Todos Los Dones En Él Estaba Dios Mismo La Esencia Misma Estaba En Él No Había Por qué Enseñarle Él Vino Para Enseñar No Para Ser Enseñado Y Cuando Vinieron Su Padre Jesús Por Que No Hace Esto Uno sabe Que Los Asuntos De Mi Padre Es Que Yo Debo Estar Fue Responsable Desde Niño Desde Pequeño Fue Responsable Pero Ahí Cierra El Capítulo No Se Vuelve A Mencionar A Jesús Hasta Los Treinta Años Imagínese Usted Veinte Años En Silencio Que La Biblia No Habla De Nuestro Señor Jesucristo Veinte Años Donde Jesús Fue Calpintero Ayudante De Su Papá Donde Él Fue Un Hijo Donde Él Fue H obediente Donde Todo Lo Que Le Mandaba El Padre Terrenal Él Lo Hacía Porque José Era Su Padre Terrenal Y En Eso De Diez A Treinta Años Jesús Obedeció Lo Que Tenía Que Obedecer De Su Padre Hasta Que Llegó Su Tiempo El Tiempo De Su Ministerio El Tiempo De Ya Darse A Conocer A Los Hombres El Tiempo De Hacer La Obra De Aquel Que Lo Envió Está Juan El Bautista Bautizando Pero Ya Juan El Bautista Había Hablado De Jesús Porque Porque Cuando Lo Ve Dice De Aquel Fue El Que Yo Dije Que Después De Mí Vendría Uno No Que Era Antes No Que Yo Soy Antes De Él Porque Él Era Antes De Mí Juan Lo Está Mencionando De Que Jesús Estaba En Los Cielos Y Lo Está Mencionando En Su En Su Vida Terrenal Como Hombre Porque Cuando Juan Dice Que Era Antes Que Él Le Está Diciendo Que Él Siempre Existido Cuando Juan Lo ves Juan Lo Ve Le Dice De Este Quien Yo Hablaba Del Cual Yo No Soy Digno De Desatar La Correa De Su Sandalia Déjeme Decirle Algo Que Hay Personas Que No Reconocen La Autoridad Hay Personas Que No Reconocen Su Autoridad Pero Juan Reconocía Su Autoridad Porque Juan Sabía Que Jesús Era Más Que Él Y Juan No Quería Bautizarlo Juan Quería Que Jesús Lo Bautizara A Él Mejor Porque Juan Era la Autoridad De Jesús Y Jesús Le Dice Deja Que Conviene Deja Juan Que Conviene Bautízame Pero Algo Extraordinario Sucedió En Este Momento Aunque Jesús Fue Creado Por El Espíritu Santo Fue Engendrado Por El Espíritu Santo Cosa Que Mucha Gente No Entienden Jesús Se Lama Hijo De Dios Es Hijo De Dios Pero Fue Engendrado Por El Espíritu Santo Porque Los Tres Son Uno En Unidad En Fusión Padre Hijo Espíritu Santo Déjame Déjame Decirle Algo Cuando Jesús Fue Bautizado Que Salió Del Agua Ahí Es Donde Jesús Fue Ungido La Unción De Jesús Cuando Ese Espíritu Santo Cayó Sobre Él La Unción De Jesús Porque Déjeme Decirle Algo En Los Tiempos Atrás Se Hacía Un Aceite Para Ungir Aarón Fue Ungido Con El Aceite De La Unción Los Reyes Eran Ungidos Con El Aceite De La Unción Pero En Ningún Libro De La Biblia Usted Usted Va A Ver Que Jesús Vino Una Persona A Ungilo Porque Él Era El Ungido De Jehová Él Era El Ungido No Necesitaba Unción Lo que Necesitaba Era El Poder Del Espíritu Santo Para Hacer Funcionar El Ministerio Porque Jesús No Vino Como Dios Él Vino Como Hombre Porque Dios No Puede Ser Tentado Pero Jesús Fue Tentado En Todo Pero Sin Pecado No No sé Si me Están Entendiendo Estoy Muy Rápido Pero Jesús Fue Tentado Mas Dios No Puede Ser Tentado Jesús Necesitaba Para Operar En El Ministerio Necesitaba Al Espíritu Santo Todo Todo Que Jesús Hizo Lo Hizo Por Medio Del Espíritu Santo Hermano De que Usted Me Está Hablando Si Jesús Es Dios Si Jesús Es Dios Pero La Biblia Dice Que Se Humilló Hasta lo Sumo Se Humilló A Tomar Forma De Hombre Tomar Forma De Siervo Jesús No Podía Venir A Morir Como Dios Entonces Que Jesús No Iba A Dejar A Decirle Pero Que Jesús Murió En La Cruz No Que Murió Fue Dios No Murió Un Hombre Usado Por Dios Aunque Era Dios Él Anduvo Humanamente Jesús Podía Saber Todo Lo Que Cada Uno De Nosotros Está Hablando Pero Jesús No Iba Estar En Dos Lugares A La V Como Humano Si Conocía Todos Los Pensamientos De Los Hombres Pero Él Se Sometió A Obediencia Él Vino Como Hombre Porque Un Hombre Fue El Que Le Entregó Al Diablo Todo Y Jesús Vino A Recuperarlo Como Hombre Cuando El Espíritu Santo Baja Sobre Jesús Dice La Biblia Que Jesús Siendo Lleno Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Lo Impulsa Al Desierto Donde Fue Tentado Por Satanás Donde Jesús Tenía Que Pasar 40 Días Y 40 Noches En Tentación Donde El Diablo No Dice La Biblia Registra Todo Lo Que El Diablo Le Dice Ahora Registra Reprueba Número Uno El Pan Número Dos Que Se Potre Número Tres Que Se Tire Porque El Diablo Sabía Que Jesucristo Como Hombre Vino A Obedecer Al Padre Jesucristo Vino En Obediencia Al Padre Entonces Si El Diablo Hacía Que Jesucristo Le Obedeciera En Una De Esa Tres Pruebas Las Últimas Tres Pruebas Entonces Jesucristo Iba A Desobedecer Porque Iba A Obedecer A Satanás Porque Satanás Sabe Lo Que Está En La Biblia Pero Nosotros No Sabemos Casi Nada Porque Porque No Dedicamos Tiempo Por eso A veces Cuando Una Persona Es Engañada Por Un Apóstol Por Un Profeta Por Un Pastor Por Lo Quien Sea Usted Engañado Porque Quiere Porque Todo Está En La Biblia Desde Que Una Persona Viene A Hablarle Algo Extraño Y Usted Ve Que Por La Biblia No Está Dígale Mentiroso No Importa Cuánta Alas Tenga No Importa Que Se Llame Alcángel No Importa Que Se Llame Como Se Llame Si Lo Que Él Dice O Lo Que Él Profetiza No Está Sujeto A Lo Que Dice Esta Palabra Dígale Mentiroso El apóstol Pablo Se atrevió Mucho Porque Si Alguien Viene Hablando Otra Cosa Que La Que Le Hemos Hablado Sea Anatema Aún Sea Un Ángel Del Cielo Pablo Tenía Autoridad Pablo Pablo No Dijo El Sacerdote Pablo Dijo Aún Sea Un Ángel Del Cielo Que Venga Diciendo Otra Cosa De La Que Nosotros Le Hemos Dicho Sea Llamado Anatema Y Si Un Ángel Venía A Decirle Otra Cosa Usted Es Un Mardito Usted Está Hablando Cosas Contrarias A La Biblia Por Eso Yo Siempre Le Solto A La Lea Su Biblia La Biblia Es Vida La Biblia Tiene La Vida Externa Usted Tiene Salvación Por Medio De La Biblia Usted Sabe Lo Que Satanás Piensa Hacerle A Su Vida Por Medio De La Biblia Usted Sabe Cuando Satanás Se Quiere Levantar Por Medio De La Biblia Porque Tengo Yo Que Pararme Escuchar A Otra Persona Hay Personas Que Más Que Le Tienen Comezón De Oír Como Dice El Pastor Que Le Gusta Que Le Digan Vaya La Biblia Aquí Está Todo Cuando Jesús Vence A Satanás Que Dice La Biblia Que Satanás Se Aparta Por Breve Tiempo Ya No Fue El Mismo Jesús El Que Fue Llevado Por El Espíritu Ya No Fue El Mismo Fue El Jesús Ahora El Triunfante El Que Venció Por Eso La Biblia Dice Y Jesús Vino En El Espíritu Santo Ahora Jesús Nos Va Por El Espíritu Ahora Viene Lleno Del Espíritu Santo De Tal Manera Que Ahora Jesús Hacía Señales Milagros Prodigios Y Jesús Era Conocido Y La Fama De Jesús Era Conocido Por Todo El Arrededor Y Ahí Donde Empieza El Ministerio De Jesús Bajo La Unción Del Espíritu Santo Y Hay Algo Que Me Llama La Atención Que La Biblia Dice Déjeme Buscárselo Para Que En Marco 4 Del 16 En Adelante Dice Que Jesús Volvió A Nazaret Marco 4 16 Jesús Volvió A Nazaret A La Ciudad Donde Él Se Había Criado Donde Conocían Al Carpintero Donde Conocían El Hijo De José Lucas Alabado Sea Dios Mi Alma Adora Dios Lucas 4 16 Aquí Había Algo Que Le Traería Problemas Jesús Aun Cuando Jesús Fue Ungido Y Llenó El Espíritu Santo Jesús Va A Su Tierra Donde Él Creció Donde Todo El Mundo Lo Conocían Como El Carpintero Donde Todo El Mundo Lo Conocía Como El Hijo De José y María Donde Todo El Mundo Conocían A Sus Hermanos Donde Todo El Mundo No Sabía Que Jesús Era El Ungido De Dios Que Jesucristo Era El Salvador Del Mundo Cuando Él Fue Allá Que Le Dieron El Libro Del Profeta Isaías Que Él Comenzó A Hablar Y Dijo El Espíritu De Jehová Está Sobre Mí Y Por Tanto Me Ha Ungido Dios Para Libertad Para Sanar Para Libertad A Los Que Están En Prisión Todo Está Hablando De Cosas Espirituales Pero Ellos No Le Creyeron Él Fue Hacer Milagro Él Era Reconocido Momento Atrás Donde Él Pasaba Pero Va A Su Propia Tierra Y Lo Desechan De tal Manera Que Ellos Lo Llevan A Un Lugar Lo Que Quieren Estirarlo Para Que Se Mate Lean Su Biblia Lo Llevaron A Un Monte Alto Y Lo Que Querían Era Empujarlo Para Que Muriera La Gente De Su Propia Tierra Donde Él Fue Hacer Milagro Y Señal Porque Qué Cosa Malinda Que Usted Vaya A Lo Suyo Hacer Señal Y Prodigio Donde Usted Vaya Lo Suyo A Sanar A Los Enfermos Donde Usted Vaya Primero Lo Suyo A Liberarlo Donde Usted Vaya Primero A Lo Suyo A Retagurarlo Pero Lo Suyo No Lo Aceptan Acuérdense de Pablo Desde el Principio Del Llamamiento De Pablo Le Dijeron Que Le Iba Y Ande Los Gentiles Y Pablo Fue A Su Nación Pablo Fue A Los Judíos Y Que Iban A Hacer Con Pablo A Pablo Lo Iban A Matar Le A Su Biblia A Pablo Lo Iban A Matar Porque Pablo Quería Que Su Gente Sus Razas Se Salvaran Pero Jesús Le Dijo Del Principio Te Mando A Los Gentiles Cuando Él Entendió Que Recibió Tanto Azote Y Tanto Problema Entonces Ahora Me Voy Parrando Los Gentiles Podía Haberte Lo Evitado Hace Rato Y Es Algo Hermano Que Nosotros Tenemos Que Entender Que El Ministerio Del Espíritu Santo Es Extraordinario No Solamente Fue En La Vida De Jesús Sino En Nuestra Vida El Espíritu Santo Estaba De Tal Manera En Jesús Que Hubo Deme Buscárselo Por La Biblia Para Que Usted Lo Entienda Hoy Vine Por La Biblia En Marcos 6 Del 53 Al 56 La Biblia Dice Que Jesús Estaba En Un Lugar Y Cuando Él Llegó A Ese Lugar La Gente Lo Reconocieron Wow Y Cuando Reconocieron A Jesús Que Hicieron Se Quedaron Sentados No Fueron Por Todo Arrededor A Buscar A La Gente Paralítica La Gente Enferma A Buscar A Toda Clase De Esa Persona Para Llevárselo A Jesús Puede Seguir 54 55 Y 56 Desde Desde Que Los Reconocieron Esa Gente Pusieron Mano En Obras De Una V Buscaron A Todos Los Enfermos A Todo El Mundo Lo Ponían En La Calle A Todo El Mundo Y Solamente Le Pedían A Jesús Que Le Permitiera Tocar El Manto Todavía Yo no He Habido Una Persona Que Hablado De Eso Hablan Simplemente De La Mujer Del Flujo De Sangre Pero Aquí Hubo Un Milagro Aquí Hubieron Multitud De Personas Que Fueron Sanadas Solamente Con Tocar El Bolden Del Manto Del Maestro Pero Déjame Decirte Algo Cuando Tú Conoces Buena Noticia Tiene Que Hacer Lo Que Aquella Gente Hicieron Aquella Gente Comenzaron A Buscar A La Persona Enferma A La Persona En Necesidad Y La Llevaron A Jesús Cornelio Hizo Lo Mismo Cornelio El Ángel Vino Y Le Dijo Lo Que Hacía Que Hacer Y Agarró Y Reunió A Toda Su Familia Y Las Personas Más Cercanas Y Todos Recibieron ¿Qué Estamos Haciendo Nosotros Tenemos La Verdad Tenemos El Espíritu Santo Pero No Estamos Haciendo Nada Bueno Predicador Te enojaste Ahora La Unción Del Espíritu Santo Es Para Libertar La Unción Del Espíritu Santo No Es Para Estar Danzando Y Rompiendo Banco Y Dando Vueltas La Unción Del Espíritu Santo Es Donde Usted Llegue Él Llega Contigo Él Libertas Él Restaura Hay Salvación Hay Restauración En la Vida De La Persona Ese Es El Trabajo Del Espíritu Santo Pero No El Espíritu Santo Es Para La Brincadera Para Hablar En Lengua Y Para Que Me Agarre Uno Porque Si No Me Caigo Siempre Lo He Dicho Mientras Estudio La Palabra De Dios Me Doy Cuenta Que El Espíritu Santo Es Más Que Eso 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 Un Gozo Para Ti Pero El Trabajo Del Espíritu Santo En Ti Tiene Que Ser Diferente Cuando Pedro Fue Salcado De La Calce Por El Ángel Cuando Pedro Llegó Al Lugar Que Pedro Comienza A Dar Testimonio A Decir A Narrar Lo Que Le Había Acontecido Oh My God Que Hicieron Ellos Oraron Y Cuando Oraron Es La Segunda Vez Que La Biblia Dice Que El Lugar Tembló Desde Que Esa Persona Que Tenía Miedo Encondido Porque Habían Agarrado A Pedro Y A Pedro Lo Iban A Matar A Jacob Creo Que Fue Que Mataron Y El Que Se Iba Era Pedro Y Ellos Estaban Encondidos Pero Cuando Pedro Le Habla De La Maravilla De Dios Entonces Ellos Comenzaron Orar Y Mientras Oraban El Espíritu Santo Cayó De Una Manera Sobrenatural Como En El Apocentro Harto O El Espíritu Santo Cayó O Gloria a Dios De Una Manera Que Ellos Comenzaron A Predicar La Palabra Con Estruendo Predicaban Donde Quiera Que Iban Y Lo Que Habían De Ser Salvo Se Añadían Cada Día Eso Es la Obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Es Más Que Una Profecía Porque Ahora Queremos Vivir Detrás De Los Profetas Para Que Me Digan Ay Hermano Porque Yo Quiero Que Me Digan Si Voy A Cambiar El Carro Trabaje Hermano Yo Quiero Que Me Digan Si Voy A Comprar Una Casa Trabaje Ay Hermano Porque Yo Estoy Orando Con Una Jovencita Y Quiero Que El Espíritu Santo Vaya De Rodillas Tírese De Ayuno De Oración Tírese De Barriga Deje De Comer Deje Que Dios Le Hable Deje Que Dios Le Muestre Alabado Sea El Nombre De Jesús Esto No Se Trata De Una Profecía Se Trata De Que Dios Mismo Está En Ti Por Eso El Que Recibe El Espíritu Santo Dios Mismo Está En Ti Y Hay Algo En Mano Que Tenemos Que Entender Que No Solamente El Espíritu Santo Estaba En Jesús Para Hacer Milagro También El Espíritu Santo Fortalecía Jesús El Espíritu Santo Nos Fortalece A Nosotros Hay Momentos Que Usted No Tiene Fuerza Pero Viene Esa Presencia Tan Linda Y Te sale Derechito Como Que No Ha Pasado Nada Usted Se Olvida Del Dolor De Parla Usted Se Olvida De Que Le Duelen Los Callos Porque Cuando El Espíritu Santo Está En Su Vida Usted Está Aquí Orando Y Cuando Abre Los Ojos Está En Le Kini Cómo Fue No Usted Fue Chocando Banco Y No Te Duele Nada Incluso Lo Que Tenía Mal Se Me Quitó Eso Hace El Espíritu Santo En Tu Vida Por Eso Tenemos Que Volver A Avivar Avive El Espíritu Santo Avive Como Pablo Le Dijo A Timoteo Avive Ese Don Que Dio Apuesto En Su Vida Déjame Decirte Algo Que El Que No Tenga El Espíritu Santo No Va A Escuchar La Voz De Dios No Va A Escuchar La Trompeta Porque El Espíritu Santo Es quien Va Afinar Nuestros Oídos Para Aquel Día Escuchar La Trompeta Porque Muchos Dicen Ay Yo No Quiero El Espíritu Santo Porque Para Yo Estar Dando Su Bailecito O Chocando O Danzando Hablando El Lengua Duro Yo No Lo Quiero No Es Más Que Eso Pasa Que No Hemos Adaptado A Eso No Hemos Adaptado A Eso Y Lamentablemente Damos Pena Damos Pena Que Dios Higa Puesto Algo Tan Extraordinario En Nuestra Vida Y Simplemente Nos Higamos Quedado Ahí De Que No Vale Prender El El Carro Y No Meter El Cambio Eso Es Lo Único Que Hemos Hemos Prendido El Carro Pero No Hemos Quedado Ahí Recibimos El Espíritu Santo Y No Hablamos El Lengua Y No Hemos Quedado Ahí Salga Salga Libertad Salga 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 De la Iglesia Salga Pronunciar El Evangelio Salga Libertad Lo Cautivo Salga Libertad Aquellos Drogaditos Usted Tiene El Espíritu Santo Como tú Puedes Entender Que un Hombre Natural Puede Andar Por un Lugar Y La Sombra Cáele A La Person Y Se Sana Un Simple Pecador Caminar Y La Sombra Le Daba A Los Enfermos Y Era Sano Porque Pedro Tenía El Poder Del Espíritu Santo Como Puede Que Ser Que Un Simple Hombre Como Pablo Agarraba De Su Betimenta Y La Rompía Y Se La Mandaba A Los Enfermos Y A Los Endemoniados Y Los Endemoniados Se Iban Y Los Enfermos Se Sanaban Porque En Pablo Estaba La Unción Del Espíritu Cuando La Unción Del Espíritu Está En Ti Aún En Tu Ropa Aún En Tu Ropa Está El Espíritu Santo Por eso Usted Tiene Que Ser Celoso Con Lo Su Usted No Puede Dejar Que Cualquier Persona Se Ponga Lo Suyo Porque Lo Que Esa Persona Tiene Lo Va Transmitir A Usted Y Cago Gloria a Jesús Lo Que Usted Porta Y Usted Está Lleno Del Espíritu Santo Aún Lo Que Usted Tiene La Unción Está En Ella Cuando Dios Le Decía A Los Sacerdotes Al Sacerdote Aarón Cuando Sacerdote Aarón Ministraba La Ropa De Aarón Tenía Que Dejarla En El Templo Allá En El Tabelaco No Podía Salir Porque Era La Ropa De La Unción Lea La Biblia No Crea Que Aarón Ministraba Y Salía Igualito No Papá Había Un Clóset Él Tenía Que Dejar Su Betimenta Porque Esa Betimenta Era La Presencia De Dios Era La Unción De Dios Que Estaba En Él El Espíritu Santo No No Solamente Tuvo Que Jesús En Toda Su Vida Sino Que Cuando Jesús Murió Que He Oído Mucha Gente Hablando Y Diciendo Cosa Que Está Incorreta A Jesús No Lo Mataron Saque Eso De La Cabeza Porque Jesús Nadie Lo Mató Lea La Biblia Nadie Podía Quitarle La Vida Jesús Él Dice Yo La Doy Y Él La Entregó Jesús La Entregó A Jesús No Lo Mataron Pero Hay Algo Extraordinario Que El Espíritu Santo Quien Fue Que Resucitó A Jesús La Gran mayoría Quizá No Lo Saben Lea Su Biblia El Espíritu Santo Resucitó A Jesús Y Si El Espíritu De Aquel Que Resucitó A Jesús Dentro De los Muertos More En Nosotros Alabado Sea Dios Y Él Dijo Que Cosa Mayor Nosotros Haríamos En Su Nombre Es decir Que No Solamente La Unción Que Tenía Jesús No Él No La Duplica Wow Pero Estamos Que Ni Siquier Ni 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 siquiera podemos mover nada Y Tenemos la unción y tenemos el espíritu Revisémonos hermano Busquemos su presencia La unción Del espíritu santo es más Que hablar en lengua Y usted se va a enojar conmigo Se lo voy a decir porque El que ha tenido experiencia Sabe Que el espíritu santo es más Que emoción Iglesia Iglesia Volvamos Al principio Volvamos al principio Retornemos Al inicio De la iglesia Volvamos Volvamos al temor De Dios Volvamos a la Bosque De la Intimidad No hemos Alejado Tanto De Dios Pero hermano Yo voy a la iglesia Y El pastor que me corte por ahí Porque no sé lo que vaya a pasar Hermano No es la iglesia Es una intimidad En tu casa Donde tú estés Estás bajo la presencia Del espíritu santo Tenemos Un error Grande A la iglesia Usted viene a adorar A la iglesia Usted viene a buscar A la iglesia Usted viene a dar Lo que usted tiene Por eso hay personas Que vienen vacías Y se van vacías No Usted viene a dar Lo que usted tiene A veces creemos Que la iglesia Es un lugar De Ay Dios No, no, no Donde dan comida Que cada quien Hace su pila Coge su puntita Y se va No Desde que usted Sabe Que usted viene Para acá Desde que usted Se ha levantado Usted viene En comunión Usted viene Bajo la presencia Del espíritu santo Y algo Hay cosas grandes Van a acontecer aquí Lo que pasa Es que nosotros Venimos a buscar Y no le venimos A dar nada a Dios Ese es el problema Ese es el problema Que está pasando Con la iglesia De hoy en día Quiero, quiero, quiero Pero Dios dice ¿Cuándo me va a dar A mí? Que chamayas son Ese es el problema Que nosotros tenemos Y tenemos que volver A la iglesia primitiva Mientras nosotros No nos reconciliemos Y busquemos La presencia de Dios Y dejemos de hacer Lo que a Dios No le agrada La Biblia dice Que Jesús anduvo En obediencia Por eso Jesús Hizo lo que hizo En la tierra Porque andaba En obediencia Cuando el espíritu santo Descendió En el bautismo ¿Qué pasó? Este es mi hijo amado En quien tengo Complacencia Dios ¿Tú quieres que Dios Te bendiga? Dios tiene Complacencia contigo Dios tiene Complacencia conmigo Oh yo quiero Lo de Dios Pero está complacido Dios con lo que Yo estoy haciendo Bueno predicador Ya si fue verdad Vaya subiendo El grupo de alabanza Siempre recuerda El espíritu santo Es mucho más Entre más te llene Anhela lo más Entre más te llene Anhela lo más Entre más busque Búscalo más Él es fuente Inagotable Él es fuente Inagotable Él es fuente Inagotable Mientras tengas sed Él te va Está dando Él te va Está dando